Bueno, si es hoy te voy a mostrar con grabar pantalla en Blackview Tab 13. Para empezar hay que abrir el centro de control porque desde el centro de control podemos iniciar grabación. Y aquí buscamos el icono de grabar pantalla, está aquí. Entonces pulsamos aquí para activar la grabadora. Si quieres configurar audio, entonces mantenemos pulsado el icono, así accedemos a ajustes, aquí podemos por ejemplo grabar micrófono, también audio del dispositivo, no vamos a grabar ningún sonido, pero podemos también marcar, mostrar toques y grabar toques en la pantalla. Vamos a dejarlo así, entonces ahora iniciamos grabación de esta manera. Pulsamos, le damos el aviso, pulsamos aceptar y ya está, como ves el dispositivo ya está grabando. Se puede mover esta parte, pero vale. Aquí detenemos la grabación obviamente. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos la aplicación fotos de Google. Esperamos un poquito. Si te aparece más abajo más opciones, puedes abrir biblioteca y luego abrir la carpeta Movies para tenerlo todo en lugar. Aquí tenemos la carpeta Movies y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a la comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.